Es claro que la Fiscalía General del Estado ha respondido para que los feminicidios en Michoacán no queden impunes, de manera seria y expedita, recalcó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 74 Legislatura del Congreso del Estado. El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática recalcó que el mensaje que se da a quienes delinquen y cometen actos tan atroces contra las mujeres, como los que hemos venido presenciando, es claro, no habrá impunidad, se les perseguirá y se hará el trabajo necesario para que cumplan las penas que establece la ley. La construcción de confianza en las instituciones solo puede generarse en la medida en que estas cumplan las responsabilidades que les confiere la ley. Por eso resulta de suma relevancia la respuesta que hemos visto desde la Fiscalía sobre estos hechos tan atroces que vulneran a la sociedad en su conjunto y representan un enorme flagelo contra las mujeres. El legislador por el sitio de Puro Andiro apuntó a la actuación de la Fiscalía en los casos de la joven profesora Jessica González Villaseñor o la enfermera Citlaly Ballestero Seredia evidencian la seriedad con la que las autoridades están tomando los casos de violencia contra las mujeres y dan una señal muy clara de que en Michoacán no habrá margen de tolerancia contra los delincuentes. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.